El día en que yo ya esté vieja, y no sea la misma, ten paciencia y compréndeme. Cuando derrame comida sobre mi camisa y olvide cómo atarme los zapatos, recuerda las horas que pasé enseñándote a hacer las mismas cosas. Si cuando converses conmigo repito y repito la misma historia, que sabes de sobra cómo termina, no me interrumpas y escúchame. Cuando eras pequeño, yo te contaba miles de veces el mismo cuento hasta que cerrabas tus ojos. No me reproches porque no quiera bañarme. No me regañes por ello, recuerda los momentos en que yo te perseguía y los mil pretextos que inventaba para hacer más agradable tu baño. Acéptame y perdóname, ya que, la niña, ahora soy yo. Cuando me veas torpe e ignorante frente a todas las cosas tecnológicas que no podré entender, te suplico me des todo el tiempo que sea necesario para explicarme. Acuérdate que fui yo quien te enseñó tantas cosas. A comer, a vestirte, tu educación para enfrentar la vida tan bien como lo haces ahora. Eso es producto de mi esfuerzo y perseverancia. Cuando en algún tiempo, mientras conversemos, me llegué a olvidar de qué estábamos hablando. Dame el tiempo necesario para que yo recuerde. Y si no puedo hacerlo, no te burles de mí. Tal vez no era importante lo que decía y me conformé con que me escuches en ese momento. Si alguna vez ya no quiero comer, no insistas. Sé cuánto puedo y cuánto no debo. También comprende que con el tiempo ya no tengo dientes para morder, ni gusto para saborear. Y cuando me falla en mis piernas por estar cansadas de tanto andar, dame una mano tierna para apoyarme, como hice yo cuando comenzaste a caminar con tus débiles piernas. Por último, cuando algún día me oigas decir que ya no quiero vivir, no te enfades. Algún día entenderás que eso no tiene nada que ver con tu cariño o con cuánto te amé. Trata de comprender que ya no vivo, sino sobrevivo. Y eso no es vivir. No te sientas triste o impotente por verme como me ves. Dame tu corazón, compréndeme y apóyame como lo hice yo cuando tú empezaste a vivir. De la misma manera como te he acompañado en tu sendero, te ruego me acompañes al terminar el mío. Dame amor y paciencia, que yo te devolveré gratitud y sonrisas con el mismo inmenso amor que tengo por ti.